¿Qué pasa, manes? ¡Hola! Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo un poco especial, un poco diferente a lo habitual que tenemos por el canal. Se viene el reto. Grajeas Harry Potter con tu tío Rube. Recordad que antes de nada parar de desconcentraos todo, abajo en la descripción, link del canal de Rube con el vídeo de la ida. Tenéis que ir allí porque allí ya nos petamos cinco sobrazos con sus cinco grajeas y la de su puta madre. O sea que ir allí porque merece la pena que os paséis por allí, que echéis un vistazo primero y luego volváis a ver la segunda parte. Tengo por aquí llamada pila gente así que que griten todos a la noche. ¡Qué apaya! Pero es yo un polo de retraso. Bueno, ya sabéis, esto funciona así y es lo que hay. No hay por dónde cogelo. Así que nada chicos, ya sabéis, vamos a abrir sobres y el que menos saque pues se peta una grajea. En caso de empate nos la petamos los dos y adelante y adelante. Cuando tú me digas, caballero. Venga, tres, dos, uno, go. Vamos allá. A ver que sale. A ver que sale. Joder, que yo en el de Rube palmeco se afina. Va, 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 va. Ojo, ojo. Ojo. 80. ¡Ah, por Dios! Estoy teniendo mucha suerte. Hay que decirlo. La culpa es dármelo, dármelo, hijo de puta. Venga, va. A ver, vamos a meter aquí el de un. Va, 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 el opín, el opín. A ver, ahí va. Ahí lo veis, ahí lo veis. No sé de qué color es. Un poco marrón, una amarillera. Comentela, comentela, comentela. Saborea, saborea el opi. Saborea. A ver. ¿Qué hay ahí? Sabe a alguna fruta, tío. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿La buena? El limón, tío. Le ha tocado la buena. ¡Muy rica! Bueno. ¡Dala, descartamos! Descartamos. Muy rica, muy rica. Yo estoy preparado, cuando tú me digas. Eh, cuando... A la de tres, venga. Una, dos, tres. Vamos. Segundo sobre. Venga, va, 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 va. Vamos, gorro, va. A ver, a ver. Uf, uf. Uf, qué mal. ¡Uf, qué mal! Setenta y ocho. Setenta y siete. ¡Vamos! ¡Cometela! Se la comió el robo. Vamos allá, chavales. Sin mirar, eh. Dale. Vale. No sé qué color es, pero... Va, vale. Vale, apu, vamos. ¿Qué tal, manes? ¿Cómo sabéis? Uf, uy, uy, uy. ¡Rica! Uf, uy, 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 uy. Di qué sientes, di lo que sientes. Dice la textura exacta de la grajea. Yo que el gusano de tierra. Los tropezones de la grajea. ¿Qué tonalidad tienen? ¡Uf, uy, 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 uy! Es la de gusano de tierra y está asquerosa, tío. Qué puto asco. ¿Sientes ahí el gusanillo subiéndote? Sí. Me he quedado con el gusanillo, por favor. Va, cuando tú digas, guaje. Venga, va. A la de tres. Una, dos y tres. Vamos. Hostia, está mala, eh, la de gusano de tierra, tío. Hostia, tío. ¡Dame fuerza, Vegetta, por favor, Vegetta! Joder. ¿Qué pasa, manes? 76. 79. Meriéndate la máquina. Pues nada. 79, meriéndate la que se me mueve. Vamos. Aquí viene, chavales. ¡No! ¡No! Dale, Ruth. ¿Qué rica? No habla, no habla, no habla. No está buena ni tampoco mala. ¿Qué ye, tío? No sé si... Es como tierra, pero no sé si es rara. Bueno, no está mala, pero tampoco está buena, la verdad. No sé cuál es, pero... Vale, estoy preparado, eh. Venga, nos quedan dos, ¿no? Venga. Tres, dos, uno, ya. Oye, ya es hora que te comas tu luna, ¿no? Joder, yo... En tu canal no pasa ronda, ¿no? ¡Ojo! Bueno... ¡Ahhh! ¡80! ¡Biediña! ¡Oh! ¡Biediña! Y eso que el OVS este va con un delay de la Virgen. O sea, está abriéndose todavía. ¡Ja, ja, ja! ¡Va, va! A ver, a ver, a ver el color sin... ¡Ah! ¡Blanca! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Para adentro, para adentro! ¡Mira qué buena está! ¡Come, come, come! ¡Saborea! Eso va a ser sabón, fijo. Sí. No, tío. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Uy! 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 ¡La caca! ¡Oye, el huevo! ¡Oye, el huevo! ¡Uy! ¡Huevo, huevo! ¡Traga la mierda! ¡No, no, no, no! ¡La caca! ¡Traga la mierda! A ver... ¿Tú qué decías que esto era una mierda? ¿Qué tú estabas acurtido en gallineros? ¡Traga ahí, eh! ¡Eso no es nada! ¡Ja, ja, ja! ¡La gallina! ¡Tú le das esa grajea y no se queja! Es una verdad. Y te falta... ¡Oye, no, no, no! ¡Lo está pasando mal! ¡Sí, oye, oye! ¡No era para maricones! ¡Hotia, esta puta! ¡Es que disculpa tú, hijo de puta! ¡Hijo de puta no te rías! ¡Hotia! ¡Eh, jodida esta, eh! ¡Esa es muy jodida, tío! ¡No es de las peores! ¡Lo peor es cuando respires, tío! ¡Cuando respi... ¡No, lo peor es cuando respires! ¡Es que se te queda el sabor, dentro! ¡Se te queda el sabor ahí en la garganta, tío, cuando tragas algo, eh! ¡Bueno! ¡Hostia, esta fue una putada! ¡Estamos en el último! ¡Hostia! ¡Hacemos el OP! ¿Te atreves en tu canal? ¿Doble o nada? ¿Cómo doble o nada? O sea... ¡El que parme se come dos! ¡Parma dos! ¡Vamos, a ver! ¡A mí me la pelas! ¡Va, yo acepto! ¡Va! ¡Va, va! ¡Pues doble o nada! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Pam! ¡Igual me he venido arriba muy rápido! ¡No, no, no! ¡Con dos cojones, Rook! ¡Así me ha gustado mi la acción! ¡Oh! ¡87, Lam! ¡No! 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 ¡Chaval! O sea, que... ¡Eso son tres, yo creo! ¡Esos son tres! ¡No! ¡Una polla! ¡Ha sido una polla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Ahí va, eh! ¡Uy! ¡No! 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 Esta es el cielo, tío. Esta está buenísima, tío. ¡Oh! ¡Hostia! Igual la saco y la dejo de... ¡Ja, ja, ja! Por si acaso. Está buenísima, tío. A ver, a ver, la última. Va, a tocar la guapa ahora, ya verás. A ver, esto. ¡Uy! ¡Tien manches esta, eh! ¡Manchas? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Esa puede ser jodida! ¡Ah, tío! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡No sabe mal! ¡Es Marshmallow! ¡No! ¡No! ¡Yo creo que sí! ¡Yo creo que es banana esa! ¡No! ¡No, no sabe el plato! ¡No! ¿Fruti frutti o marshmallow tiene que ser? ¡Es Marshmallow! Igual es de frutti. ¡O Marshmallow! ¡Es Marshmallow! ¡Es el color de Marshmallow, tú! ¡Bueno! ¡Está buena, tío! ¡Está buena, tío! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Venga, si un fallo dos! ¡Acabamos de puta madre! ¡Así que nada, chicos! ¡Lo he dicho! ¡Muchísimas gracias, RUB! Por querer hacer esta historia también. Ya sabéis, pasaros por el canal de él. Y si no os pasáis, si viste el tip primero, pues váis ahora allí y veis aquel que... Allí sí que hubo más mierda de la luna, ¿vale? Y... Y nada, RUB, dejo que digas algo y que diga algo también luego... ¡Que se suscriban y que le den muchos likes! ¡Esto está guapo, eh! ¿Ya subirás alguno otro con alguno de estos de llamada que se ríen tanto, eh? Yo dejo al que... Al que traga huevos a ver si... ¡Uuuuuh! ...la piedra máquinas. Yo lo dejo en el aire, el que quiera que lo recoja, ¿eh? Se sienta muy mal lo de cepillar gallineros, tío. ¡Uuuuuh! ¡Jajaja! Lo de cepillar... ¡Jajaja! 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 Un abrazo a todos, dejad vuestro like y suscribiros y nos vemos en los próximos... ¡HALOOOOOO! 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 ¡HALO OLA! ¡Ría España! ¡LOS VAMOS! ¡CHAVALES! ¡HALO! 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 Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado